Bienvenidos a la review de DLC 24 y cosas que tal vez no notaste de esta actualización Dentro de lo normal tenemos que es una portada muy muy llamativa y todo el interfaz apariencias y menús cambió completamente Lo cual le da un toque de frescura a este nuevo DLC ya que cambió totalmente todo y se ve como un juego totalmente nuevo Entre estos apartados tenemos un nuevo modo de juego que es el Dream Draft Pero lo sorpresivo que este nuevo modo de juego se puede jugar solamente si pagas con dinero real Lo cual es algo curioso tener que pagar para jugar un modo de juego dentro de DLC Y bueno ese modo de juego lo vamos a probar en otro video así que deja tu like de una vez Han agregado desafíos del pase de temporada tanto diarios como semanales lo cual ahora te da más beneficios si compras el pase Pero lo bueno es que también agregaron recompensas gratis tanto semanales como a los que les gusta jugar mucho el online Así que también bien ahí Tenemos mejorada la apariencia de las instalaciones incremento en el apartado gráfico ahí Y también con el manager En el manager tenemos más rostros personalizados para ponerle a nuestro mano Junto con esa sección también tenemos los nuevos uniformes que aunque son poquitos pues son nuevos Dejando de lado la apariencia vamos con lo que más impresionó Que lo que más trajo este DLC fueron las animaciones nuevas Algo que ya se había pedido desde DLCs atrás Y ahora por bien en este nuevo DLC tenemos muchas y muy bonitas nuevas animaciones Tanto de gol, tras cada llegada o cuando inicie el partido o cuando termine igual Todas nuevas animaciones que uff le dan un nuevo toque de frescura al game La narración en español Aquí todos ya la probaron es lo primerito que se pone automáticamente Pero aquí he leído muchos comentarios de hate hacia el narrador que dicen que la narración es muy floja O que simplemente no les gustó Y aquí hago énfasis Estuvimos esperando la narración en español desde muchas entregas atrás Versus Games nos está dando este regalo de la narración en español Que para la gran mayoría de hispanohablantes estamos más que agradecidos con esta introducción Con la narración en español A mí si me gusta hay que ser agradecidos que por primera vez tenemos un Dreamleague Soccer con narración en español Nueva jugabilidad Aquí también hay mucha controversia sobre la nueva jugabilidad Que cambió mucho que arruinarme el juego Y bueno ¿Se siente el cambio de jugabilidad? Claro que sí Pero muy bien sabemos que los que ya llevamos tiempo Dele se cambia su jugabilidad cada año Y muchos no leyeron el tutorial de inicio Muchas lo primero que hicieron fue buscar jugadores o algo así Y no leyeron las nuevas instrucciones Porque al principio y en el tutorial se nos explica cómo ahora es la jugabilidad Es algo que creo que muchos dejaron desapercibido Porque ahora tenemos mayor control sobre los jugadores Si mantienes presionado el dedo como te estoy mostrando en mi pantalla El jugador ya no corre Se queda con el balón más tiempo y baja la velocidad Como quien dirían con presionar en la pantalla el jugador ya no corre Ya no corre como loco Que era algo que se quejaban antes en DLS que hubiera un botón de correr y uno para no correr Y bueno han implementado esta función Que si presionas en la pantalla el jugador deja de correr Y solo controla el balón para donde tú le digas Es por eso que se mejoró mucho el control Y también está la otra a la hora de defender A la hora de defender igualmente tienes que tener presionado el botón B Y presionar como yo te recomiendo así Presionar también en la pantalla y va a ir un segundo jugador a apoyarte Con lo cual ahora dos jugadores van a presionar a un jugador Y bueno sorprende mucho que hayan incluido estos dos botones que no se ven Pero tú puedes tocar en cualquier parte de la pantalla O como tú te acomodes Yo demostré como me acomodo yo Es cuestión de práctica Es cuestión que empieces a entrenar Y que si aún te quedan dudas Estoy preparando un video donde te muestro más trucos y funciones Para jugar y tener un buen nivel en Dream Big Soccer 2024 Subidas y bajadas de media Lo que más trajo este Dream Big Soccer Fue las subidas de media Como lo podrás ver aquí es un recopilativo de jugadores Fueron más de 90 chicos Más de 90 jugadores que subieron de media Y fueron poquito los que bajaron Y eso que aún faltaron muchos Entonces al final te invito a ver esos videos Por si no los has visto Para que veas si tus jugadores te conviene despedirlos o mantener Otra cosa que no muchos saben Es que tenemos una nueva selección Corea del Sur Y por experiencia cada que entra una nueva selección Una es eliminada Y entró Corea del Sur Y fue eliminada Costa de Marfil Así que la selección de Haller del Borussia Dortmund Fue eliminada También ahora los carrileros Tanto izquierdo como derecho Pasan a ser otra posición de mediocampistas Los jugadores más exclusivos Han perdido su rostro Al hacer la actualización Muchos que conservaban jugadores exclusivos Como Roney O alguno de su exclusivo muy antiguo Pues han perdido totalmente Su rostro escaneado Si es que lo tenían escaneado Esto no sabemos a qué se debe Ahora solo de ellos Queda su nombre También si te percataste Hay un botón que recopila Los momentos que tú le indiques Para que así puedas verlos Al final de cada partido Y por último igual Lo que muchos ya saben Tenemos nuevos rostros escaneados Actualizados Y de los que has observado tú Coméntame qué rostro te gustó más Aquí te invito a ver Los jugadores que subieron O los que bajaron O que te suscribas al canal Porque aquí Vamos a empezar La serie de tutoriales Para saber todo De DLC 2024 Y hacerte un experto En este juego Así que si llegaste hasta aquí Muchas gracias por ver el video Y dale Algunos de estos dos videos Que te interesen